Señalan que actualmente reciben una pensión de 100 dólares mensuales, que es insuficiente dada la situación económica del país. Solicitan un aumento de ese ingreso que les fue prometido hace mucho tiempo y aún no ha sido efectuado. Esta solo es una de sus peticiones. En su campaña dijo que a los veteranos los iba a incrementar la pensión y que la pensión era una pensión de hambre la que teníamos. En nombre de este sector, señor presidente, le solicitamos que la pensión de los veteranos llegue a los 300 dólares. Indicaron que no se cumple la ley de veteranos y su derecho a la igualdad y que el Instituto de los Veteranos no otorga el beneficio económico que corresponde. Son alrededor de 123 mil veteranos en todo el país los que demandan estas acciones. Según dijo José Antonio Amaya, representante de este sector, quien no descartó la realización de manifestaciones si no son escuchados. Siempre hemos dicho que la calle está para manifestarse y pedir los derechos que establece la ley. Pero lo que queremos es que se garantice el derecho del incremento a la pensión. Además, denunciaron que aún no se ha tomado acciones para la construcción del hospital de veteranos que les fue ofrecido. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.